Más información www.mesmerism.info 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 que ya va a cumplir sus 18 añitos el jueves ya tenemos 18 añitos ya estamos llegando ya estamos llegando como dice Mary Chirin ya estamos llegando la modelo ya dio adiós mira que bonito suyasito cuando le saquemos la loda ya estamos llegando ya estamos llegando está bastante llena ya estamos llegando ya estamos llegando ya estamos llegando ya estamos llegando ya está 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 Este es un lugar que los mismos pueden ser rentados que viven personas. Mira, me gusta. Esa está bonita, mira. Ayer vamos a comprarme una por aquí. Ahí va mi hija, mi nieto. Estamos aquí, para ver que el niño cumple 15 años, el niño cumple 15 años, el niño cumple 15 años, el niño cumple 18 años. Y ya tenemos que comprarme una por aquí. Esta es 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 una por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos acceso al agua, o sea, para la agua, para bañarse, entonces podemos usar dentro de lo que hacen nosotros todas las comodidades, tienen su desagüe para los baños, para todo ello. Y aquí tenemos al ave fe, tengo que ponerle su águila, su nombre. Lo cogí entre las matas, mira, lo cogí. Con las manos en las manos. Mira, qué linda se ve el agua. Qué linda el agua. Yo creo que yo sé. Mira. La ley de calón. Mira, tengo ricas. Bueno, estamos en la playa de forma Vamos buscando a los pescadores perdidos ¡Family trip! ¡Family! ¡Family! ¡Family trip! ¡Family trip! Bueno amigos, aquí les invito a que vengan, aquí les voy a dejar el detalle del lugar aquí en Formail, para que puedan buscar el lugar si quieren venir y pasarse unos días bien solos. Gracias por ver el video.